Buenas noches, le pregunto por qué el presidente decidió cerrar el Congreso. Buenas noches, el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso peruano porque hace unos días le rechazó su reforma de adelanto de elecciones y hoy no le dio prioridad a la cuestión de lo que él mencionaba y ahí estaba pidiendo la cuestión de confianza para reformar la elección de magistrados al Tribunal Constitucional. Y así las cosas, con este último hecho, Vizcarra entendió que el Congreso le negó la confianza y conforme a la Constitución Política del Perú, quedó facultado para cerrar el Parlamento peruano. Ahora, ¿cuáles han sido las reacciones hasta el momento, don Francisco? Tengo entendido que en el momento hay protestas a las afueras del Congreso. Sí, justamente la Policía Nacional ha declarado la inmovilidad y se han movilizado a diversos cuerpos de la policía en torno alrededor del Parlamento y del Palacio de Gobierno para tratar de poner orden. Hay muchos manifestantes que están en las afueras exigiendo que se cierre definitivamente el Congreso. La situación está en que acá hay un entrampamiento jurídico puesto que el Congreso señala que el presidente Martín Vizcarra no debió cerrar el Parlamento porque justamente cuando él dirigía su mensaje al país ellos ya habían aprobado la cuestión de confianza y le están declarando la vacancia presidencial o el juicio político por incapacidad moral permanente. Es así las cosas que la crisis ha agudizado más y como dicen algunos analistas políticos el remedio es peor que la enfermedad porque teóricamente no existe un Parlamento porque ha sido cerrado y en pocas horas el presidente Martín Vizcarra va a ser destituido. Entonces es una pugna de poderes que está en estos momentos inclusive algunos congresistas están mencionando que debería conformarse un nuevo Estado y están tratando de convencer a la actual vicepresidente de Mercedes Arauz para que ella sea la que conduzca los destinos del Perú. Francisco, ¿cuáles son los antecedentes de este pulso entre el Congreso y el presidente peruano? Justamente hace unos meses atrás el presidente Martín Vizcarra un mensaje al país había hecho una serie de reformas había planteado al Congreso de Perú para reformar la situación política y de gobierno y estas reformas fueron planteadas con tiempo y se quejaron diversos observadores que había una dilación, una parcimonia por parte del Parlamento de tratarlas y ha habido muchas quejas porque las reformas presentadas por el presidente Martín Vizcarra diversos observadores de su gobierno dijeron que habían sido desnaturalizadas y todo esto ha ido creciendo hasta lo que se ha suscitado hoy.